GIGANTES DE DE LA CUSTA Estas escuchando a DJ Arca ¡El malacrán! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los pelo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo así te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Ahí, señor Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los pelo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo así te amo Pero no saben que yo así te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que yo así te amo Mi amor, nada ni nadie Y que yo Mi amor, nada ni niña El cuerpo, lo que es la vida ya no toma en cuenta La casa, mi cuerpo, esperándose Algo de tiempo perdido, es mi culpa yo sé En ese andar confundido, te lastimé En esos días mareados, no supe expresarme, no estuve en él Acá estoy mujer, lo solucioné De corazón, de mi mirada y acariñame De corazón, no sé si me estoy en otra parte de mí Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar De corazón, de mi mirada y acariñame De corazón, no sé si me estoy en otra parte de mí En este baile se te enseña el cuerpo La vida ya no toma en cuenta La casa, mi cuerpo, esperándose De corazón, no sé si me estoy en otra parte de mí Me vi pasar con tu carita, dije el ojo, te subí Si me sabía que ya te puse aquí No sé, mi punto me llevaba hacia ti Llegué al bar, le doy fuerte, tranquila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué En el contexto de invitarte a bailar La rola que sonaba, incitada a rodar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Dirige el oído, me gusta, si quiero que vengas conmigo Esta no es trito más como ti El café de la semana, no es verdad A veces me está haciendo que me cama y mirar Tu carita, su carita, su riente Que sepa, no sé que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado y el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy el primer o último turista Yo sé quién que es amor a primera vista Me voy, me voy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreve a decir No te vayas, por Dios, quédate, por favor Te dije al oído, me gusta, si quiero que vengas conmigo Esta no es trito más como ti El café de la semana, no es verdad A veces me está haciendo que me cama y mirar Tu carita, su riente Que sepa, no sé que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado y el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Soy el primer o el último turista Yo sé quién que es amor a primera vista Y a que lejos Pasado en mi estado, girl Ni cómo voy a volverte a ver Pero más me pasa a mí Vi tus fotos en internet Y todo, todo En pesar que tú la tienes, todo Más yo y rebelde con el amor Quizá fui el destino Te quiero volver a ver Todos mis caminos Como que la tarde se puede suceder Y la mujer ciego nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Soy el primer o el último turista Yo sé quién que es amor a primera vista DJ Arcade Y la mujer ciego nunca puede ver Yo sé quién que es amor a primera vista Y la mujer ciego nunca puede ver Y la mujer ciego nunca puede ver Y la mujer ciego nunca puede ver Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, por querer este tanto Mamá me lo dijo una vez, y por no te castes Y ahora me dices tú muy bien, que te lo buscaste ¿Y qué me dices de eso, eh? Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonto, tonto, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, por querer este tanto Mamá me lo dijo una vez, y ya no te castes Y ahora me dices tú muy bien, que te lo buscaste Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonto, 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 en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonto, tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por querer este tanto Mamá me lo dijo una vez, y por no te castes Y ahora me dices tú muy bien, que te lo buscaste Para, para, para No te es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Barabundas que se dejan Alcanzar Y tú verás Y tú verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar En ruedas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Barabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar En ruedas por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Que hiciera parada Para el mundo Con amor Los ángeles Azulé Azulé Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Es vaya de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar Baila mi cumbia ¡Epa! Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros De mi tambor Y mis hombros son Un par de maracas Que besa el sol Y mis hombros son Un par de maracas Que besa el sol Llevo en la garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canuto de mi olor De mi olor De tabaco Agua ardiente Y yo Cojo mi mochile Siendo la vela Repique el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y saben quien llegó Llegó la dinamita Y Sandra y Z Como soy la reina Me hace la corte Un fino violín Me enamoro un saxo Me sigue el piano Y oigo un clarín Y toda la orquesta Forma una fiesta En torno de mi Y yo soy la cumbia La hembra Con que está Y bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra Con que está Y bailo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy barranquillera Cartagenera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y mis hombros Son un par de maracas Que besa el sol Y yo soy la cumbia La hembra Coqueta Y bailo feliz Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací DJ Arcade El teléfono que usted ha marcado No está en servicio El teléfono que usted ha marcado No está en servicio Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Yo no quiero Buscar desafíos Ni tampoco Quiero una desilusión Si de celos Te estás enfermando Trata de ir buscando La solución Yo no quiero Buscar desafíos Ni tampoco Quiero una desilusión Si de celos Te estás enfermando Trata de ir buscando La solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Se equilibra la pasión Llámame Llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame Llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame Llámame Mira que me muero de desesperación Llámame Llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame 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 Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame Llámame Mira que me muero de desesperación Llámame 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 por cobrar Al 555 Corriente ¡Llámame! Vengo los amores nuevos Se los voy a presentar Ella vive Nueva York Y yo aquí en Valledupar Un día me dijo good morning Pero yo no lo entendía Él lo sé, yo how are you No sabía lo que decía Pero para sorprenderte Yo vine y le hablé en Guaidú Le dije tapunto un cucho Y en Aruaco du Maduwi Le dije tapunto un cucho Y en Aruaco du Maduwi Y yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que jula Mientras que ella la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés Mientras que ella la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés Y quedo un poco sorprendida Le dije tapunto un cucho Y está conmigo Porque yo trae a la gringa Con el hablao de los indios Porque yo trae a la gringa Con el idioma en los indios Y yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que jula Mientras que ella la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena Carola Porque allí en el paraíso Carola No estaba nada, no estaba nada Carola, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Ay, que chulada Carola, rico Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena Carola Porque allí en el paraíso Carola No estaba nada, no estaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Hasta las seis de la mañana Con la sonora de Navita Chulada DJ Arcade E mía, mía, mía Y las chicas condiciones Que le baten la mano Que le baten la mano Vida arriba L Arriba En el pan de la lúdia Música ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amarillo, ¿no lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido, ¿no lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta, por cuatro cervezas cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo intenta, con tal de atraparse, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Sonora, cien por ciento, uno de navidad Y a la herida, cuando otra Música Y que se vengan las palmas arriba Y que se vengan las palmas arriba Música ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amarillo, ¿no lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta, por cuatro cervezas cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo intenta, con tal de atraparse, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Te equivocaste Porque ella no vale más atención Música Este ritmo sabroso es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu de sabor Este ritmo sabroso es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu de sabor En esa punta como sonar, que yo la vivió cuando está en mi curación Y mi torno de gitano se haré, bailando solo solo cuando estás tú Con el sonido del tambor al tratar la huacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador Con el sonido del tambor al tratar la huacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador Música ¡Vamos arriba! Música Este ritmo sabroso es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu de sabor Este ritmo sabroso es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu de sabor Esa punta sabroso es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu de sabor Esa punta sabroso era que no la vivió cuando este ritmo nació Y el pueblo mexicano se hará, está bailando solo somos cuando estás tú Con el sonido del tambor al raspar la huacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador Con el sonido del tambor al raspar la huacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador Música D-D-D-J-Arcad Vaya que sabor Mira mi gantona que bailas con dulzura Bella primorosa que luce en el lugar Mira mi gantona que bailas con dulzura Bella primorosa que luce en el lugar Baila, todos quieren la mitad Una rueda se formó a mi gantona ver gozar Provoca sensación, los ojos resaltan Con gritos y aplausos a mi gantona ver bailar Ay mi negra linda Ay mi gantona gallita Eres primorosa Ay mi gantona gallita Sabes que te quiero Ay mi gantona gallita Que por ti me muero D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Márcalos y doce Márcalos y doce Márcalos y doce Bella primorosa que luce en el lugar Baila, todos quieren la mitad Una rueda se formó a mi gantona ver gozar Provoca sensación, los ojos resaltan Con gritos y aplausos a mi gantona ver bailar Ay mi negra linda Ay mi gantona gallita Eres primorosa Ay mi gantona gallita Sabes que te quiero Ay mi gantona gallita Que por ti me muero Música 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 El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelve a vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy Con esa soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente es diferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira como estoy Con esa soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente es diferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás? Mi gantona Yo no te pude encontrar Ni montaña subiría Para verte ¿Dónde estarás? Mi gantona Soñaría con tenerte Sentiría un solo día Para verte a ti A ti Y esto es La electrocumbia Con Rainy No, no Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esa soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás mi familia? Yo no te pude encontrar Mi montaña subiría para verte, ¿dónde estarás? Mi familia soñaría con tener antes un día, un solo día para verte a ti, a ti A ti Música Y esto es el cumbia con tenis Y esto es solo el cumbia con tenis Tienes que sentir mi cuerpo, que de ti nunca me baila Con la visión salí del sol, lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña, mi corazón grita que me enamore De ti, tus besos me inspiran y me hacen crecer, subir No me canso de decirte, que los ángeles existen Y mi Dios te hizo Ay, mujer bonita, sanaste mis heridas, te daría la vida Eso y más, tú no sé que estás tú Me sirve el mundo entero, que tú eres lo primero Porque la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Mi cumplimento, mi abrigo Tú eres más, mi amor Tú eres la razón ¿Cuánto es tú? ¿Qué me dices? ¿Qué me amas? ¿Cuánto me diste sentir mi cuerpo? Que de ti nunca me baila Con la visión salí del sol Dejarme en el pasado Y tú eres la razón Me encanta tu mirada, tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú, solo tú Mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay, mujer bonita, sanaste mis heridas, te daría la vida Eso y más, tú no sé que estás tú Que sepa el mundo entero, que tú eres lo primero Porque la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Mi cumplimento, mi abrigo Todo eso es más, mi amor Tú eres la razón Estás escuchando A DJ Arca En Alacrán En Alacrán